Es más, no voy a hacer Voy a hacer un pequeño truco Voy a poner la pelota de un espuma en el pizarro Y voy a lanzar sobre ella la pelota de baseball Haciendo el signo de que la pelota de un espuma Quise pisar Veamos, a ver si le doy a la pelota de no mi dedo Por ejemplo Por triplicado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el movimiento? Se repartió en la pelota de un espuma Dado que ésta se la puede deformar Y es aquí donde Por favor no se hagan pelotas ¿Por qué? Vino un concepto Que queda completamente distinto Al sentido común y a la práctica Cotidiana de la gente Cuando no se da cuenta Y al lenguaje coloquial ¿Cómo le dicen a esta pelota? ¿Cómo es? ¿El ule cómo es? La liga son Elásticas Esa era la palabra que yo estaba buscando Elástica Los ules son elásticos Las pelotas de ules son elásticas Las ligas son elásticas ¿La pelota de baseball ¿Es elástico? No Bueno, tiene cubierta sintética No es el cuero de caballo Como las profesionales de adeveras Sería el caballo sintético Eso es el lenguaje coloquial Una liga es elástica El ule es elástico Una pelota de baseball no es elástica Es inelástica O sea, lo opuesto de Jóvenes En la física es la pelota Cuando hablamos de colisiones Esta colisión de un objeto Sólido Rígido Con otro objeto sólido Rígido Es una colisión Elástica ¿Por qué? Porque transmite el movimiento Las colisiones elásticas Se transmite el movimiento Debido a que los objetos No se deformen Mientras que Esta colisión Es inelástica Porque el objeto que colisionó Se deformó Veamos Comparamos una Si colisiona La elástica La que hace colisión elástica Con inelástica De hecho Esto sería una colisión Inelástica Porque uno de los dos objetos Está Deformando Siempre que un objeto Que colisiona Se deforma Así colisione Con uno Que no se deforma Será una colisión Inelástica Inelástica Será elástica Cuando no se deforman Y entonces El movimiento Se transmite Completamente Cuando es Inelástico Una buena cantidad De movimiento Se reparte En la deformación Del objeto Es decir Pasamos de un movimiento De una masa Grande Vamos a decir Al movimiento De los pequeños Componentes Que conforman A la materia Que se deforman Aquí los componentes Las partículas Que componen A esta pelota No Cambian De posición En cambio Aquí Los pequeños componentes De la pelota De la espuma Están Cambiando De posición En el espacio Se están desplazando Cada una de ellas Se está llevando Una pequeña cantidad De movimientos Decimos Que El movimiento Se disipa En el sistema De colisiones Y el hecho De entender esto En la industria Que da servicio De hacer Cosas Vehículos En los cuales Viaja la gente Y viajan Las cosas De la gente O los animales Acompañantes De la gente Llevan vacas Cerdos Transportes Para animales O incluso Alimentos Se transportan Los blanquillos Bueno Puede ser Huevo rojo El huevo rojo No es rojo Es café Es el huevo café No huevo rojo ¿Cómo le hacen Para evitar Que en un movimiento En las típicas Carreteras mexicanas Los huevos Se hagan ameleto Antes de llegar A la sartén Necesitamos Hacer sistemas De transporte Que tengan Contenedores Que al estarse Moviendo En el vehículo Estén llevando A cabo Pequeñas Colisiones Inelásticas Porque si Los pusiéramos En recipientes Rígidos Adentro del Contenedor Rígido Del Vehículo Tendríamos Grandes cantidades De omelete Llegando Al supermercado Entonces Es importante Entender Cómo Un número uno ¿Qué es el movimiento? Que existe una cantidad Que nos permite Entenderlo Y medirlo Que es la cantidad De movimiento Y qué sucede Con esa cosa Porque además Es un fenómeno Un fenómeno Que es la cantidad De movimiento La cantidad De movimiento O momento Es el producto De la Masa Que se encuentra En movimiento Aunque su movimiento Su velocidad Está cero Cuando está en reposo Y algo colisiona Su velocidad Inicial De la cero Su velocidad Colisiona con ella Y se queda En cero ¿Qué sucede? Que si es un ratito Se asomir Si es una persona En un vehículo Se mueve Por eso Les digo Finalmente En lo que se refiere El transporte De gente Los vehículos Para transportar gente Se dieron cuenta Los ingenieros Que tenían que lograr Que el auto Hiciera esto O el autobús O el avión Lo mismo Se ve con los aviones Antiguamente Colisionaban Y En cambio Hoy en día Es curioso Pero en las siguientes De aviación No Donde las velocidades No sean muy muy grandes Lo que es cuando La velocidad Es muy muy grande Entonces Todo se hace pomada Pero cuando son Pequeños aviones El hecho De que el avión Se deforme Ayuda O se desbarate O el vehículo Se aboye Y se desbarate Por todos lados Ayuda A que esa cantidad De movimiento Con la que veía Venía la persona Dentro del vehículo Se disipe En pequeñas cantidades De movimiento De las anticaderas Que voló Para allá De la llanta No sé si han visto Los otros de carreras O todos los ven A uno Cuanto colisionan Cuando chocan ¿Qué sucede con ellos? Se desbaratan Completamente Salvo Lo que se llama La jauna De seguridad Es donde va el piloto Entonces para que No se desbarate El piloto Lo mejor Es que se desbarate El auto Se lleva El movimiento Se lleva La cantidad De movimiento Y es más probable Que el piloto Sobre el En un vehículo De ciudad Un vehículo Común y corriente Para transporte De gente Común y corriente Por eso Es que los Autos Se hacen Cada vez Más En teclas No es para Que aumente El mercado De piezas De cosas Si se adentran Se desbloquean Al mercado De piezas A su colisión Sino para evitar Que la gente Se muera O que la lesión Es que les iba Asean De otra vez Depende De la forma En la que está La materia Y eso nos lleva Por ejemplo A una pregunta Biológica ¿Por qué En la evolución De los seres vivos En los mecanismos De reproducción ¿Cierto? Pasamos de la reproducción De los Mediocelulares Asexual A la reproducción sexual Crecen los organismos Se hacen Multicelulares Se hacen complejos Y Una vez que surge El mundo animal Ya Mato Este Los Animales Mayores Los primeros Se reproducían Por huevos Que eran Ovipatos Y los Más recientemente Originados Formados A lo largo De la evolución Son los mamíferos Que no Ponen huevos Hay algunos Que son huevones Pero Es diferente ¿Cuál fue La ventaja De los Mamíferos Más allá De los De los De los De los De los De los Rincos Que ponen huevos O Incluso Ya se ve un poco En el caso De los Marsupiales Aunque no Todo el desarrollo Inglonario Es interno Sino ya En los Placentirados En los cuales El desarrollo Inglonario Hasta el nacimiento Es Intrautel Dentro Dentro Del cuerpo De la madre Hay ¿Por qué? ¿Hay alguna Forma de explicar El por qué Dios había sido Una ventaja Voluntiva? Sí, la mamá Viene acá Con el bebé Pero el bebé No está En un Imágenes Está en un Recipiente Líquido Entonces En caso De golpes O de colisiones Realmente No está Hay que evitarlo Hay que evitarlo Pero no es tan grave Como si fuera Un huevo En un huevo A lo que el Recipiente Sólido La transmisión Del movimiento De la colisión Es más Completa Mientras que En el Organismo Vivíparo Que se encuentra En el diente De la madre Rodeado De líquido Cualquier Colisión Hace que Esa cantidad De movimiento Del objeto Que colisiona Se reparta Y se disipe En pequeñas Cantidades De movimiento Y es menos Probable la lesión Que pueda dañar A El producto Entonces Hay una razón Física En el éxito De la evolución Biológica Demos Gracias A las leyes De la física Si no No está Que Estamos Hablando De Ok Veamos Entonces Estamos Hablando De fuerzas Y las fuerzas Las marcamos Como vectores Decimos Decimos que Como son vectores Entonces Las fuerzas Son vectores Tienen Una magnitud O módulos Los físicos Yo no soy físico ¿Cuándo soy físico? Estoy como electrónico Soy físico Químico Y claro Un decorador interior Los físicos Dicen que son Dos las Cantidades Dos las Propiedades Que caracterizan Las cantidades Llamadas Vectoriales O vectores El módulo Y la dirección Avenida San Rafael Atención 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 Pero ya vimos Que un ego Mismo En un sistema Cartesiano O de coordenadas De referencias Que un objeto Se mueva En un sentido Sobre una dirección O en el Sentido opuesto Entonces Es necesario Es necesario Si Especificar El sentido Si no, no tenía Ningún sentido ¿Eso? Ah, a ver De hecho El concepto El concepto De sentido Surge Cuando tenemos El concepto De velocidad Si Son 100 metros Por 10 segundos Cuando vas De la línea De salida A la Beta De 100 metros Y ahí es mucho Más importante Ver que Tener el sentido Porque imagínate Que dicen De su marca Listo afuera Y el competidor Sale de la marca De 100 metros No creo que vaya a ganar Se va a ganar Una reprimenda Por parte De la integrador Nada más Entonces El concepto De vector Surge Cuando pasamos De rapidez A velocidad La cual Tanto la rapidez Como la velocidad Vimos Son cantidades Derivadas De Dos cantidades Fundamentales La actitud Y Tiempo Cuando una cantidad Vectorial Más Cuando a partir De una cantidad Vectorial Se deriva Una nueva cantidad Derivada Por supuesto Será entonces Una cantidad Vectorial Dado que La aceleración La aceleración Es el cambio De velocidad En función Del tiempo La aceleración Es entonces Una cantidad Vectorial Dado que La fuerza Es el producto De la masa Que está En aceleración La fuerza Será Una cantidad Vectorial ¿Cuál fuerza? Todas las fuerzas Para que algo Sea fuerza Debe ser vectorial Con más fuerza Y aquí Se hace una Muy buena pregunta ¿Y la masa? La masa Es vectorial ¿La masa Es una cantidad De todo? ¿Esto es una masa De un kilogramos ¿Hacia dónde? Para allá Para allá Para allá No tiene sentido Freguntar el sentido La masa Es una cantidad Fundamental Pero además Es una cantidad Escalar No es vectorial Lo que sí Nos confirma Que cuando Una cantidad Escalar Se combina De alguna manera O se relaciona Con una cantidad Vectorial El producto De esa combinación Será una cantidad Vectorial No escalar Aunque la masa Es escalar Como la aceleración Es vectorial La fuerza Es vectorial Ahora ¿La cantidad De movimiento Es vectorial O no es vectorial? Dado que Depende de la velocidad Depende de la masa Y la masa Es escalar No es vectorial Pero como la velocidad Es vectorial Entonces la cantidad De movimiento Es una cantidad Textual Es decir Debe tener Maltitud Dirección Y sentido Hemos estado hablando De masas De kilogramos Masas De 135 135 Gramos 1.135 Kilogramos La plota de Milbol Etcétera Traigo aquí Traigo aquí Unas masas No voy a ser Son de esas Muñequeras Que se usan Para tortura Deportiva Se pueden usar Como muñequeras Se pueden usar Como jovilleras Para aumentar La masa Que hay que mover Y entonces Uno tiene que hacer Una mayor fuerza Para moverse Y el ejercicio Es mayor El beneficio Es mayor Para la Billetera Del médico Que van a consultar A su cuerpo La de su cuerpo ¿Cuál es la masa De esta De esta masa? De estos Medidor de masas Traje Mi Mi masómetro Medidor de masas O house De bocillo También es de manga Y es de pierna De pantalones ¿Qué mide? Gramos y newtons ¿Cuántos newtons? Mide Isaac El hermano de Isaac Llaman dos newtons Al papá de Isaac Llaman seis newtons No ¿Qué son los newtons? ¿La unidad de fuerza? ¿La unidad de fuerza? A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que mencionan Las unidades? A ver Dijimos aquí La unidad De la cantidad fundamental Tiempo es el segundo La cantidad La unidad De cantidad Fundamental De longitud Es el metro La unidad De velocidad Es el metro Entre segundos La unidad De aceleración Es el metro Entre segundos Cuadrado La unidad De fuerza Es la masa Kilogramos ¿Se acuerdan? Kilogramos La aceleración Metros Entre segundos Cuadrado Y no te quedó newton Bueno Esto Lo bautizaron Como Newton Efectivamente Ya sabemos Que se llaman newtons Por cierto La otra forma En la que se puede ver Es Decíamos Es metros Segundos Kilogramos Sería en Llamamos Metros Kilogramos Segundos O NKS Pero podemos ver También En metros Segundos Y gramos En CGS ¿Cuál es la unidad De masa En el CGS El gramos La unidad De tiempo Segundo La unidad De longitud El centímetro Entonces ¿Cuál es la unidad De fuerza En CGS Para Si la masa Está en gramos La aceleración Estaría en Centímetros Sobre segundo Al cuadrado Y esto Y esto es igual A No No sé Por qué Pero se llaman Minas Bueno Ok Voy a proponerlo A la oficina De peces y medias Ok Esta masa ¿De cuánto es? De mil gramos O de un kilogramo Ok Esta masa Masa negra Vamos a ponerle M subíndice N De masa negra Es igual a Vamos a manejarnos Con kilogramos Uno ¿Cuánto es lo mínimo Que mide? Cero Después de cero A ver ¿Viste que Eran mil gramos O kilogramos Y está dividido ¿En cuánto? En diez parques Igual Por lo tanto Sería en Centenas de gramos O sea Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos La primera baja Con un número Es quinientos Vean aquí Quinientos Tiene divisiones De cien gramos O punto Un kilogramo Por lo tanto ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuál es la masa De esto? Acuérdense Que siempre Debemos marcar El intervalo O rango De error De la medición De acuerdo Al instrumento De medición Uno punto cero En kilogramos Si lo pongo En gramos La masa Negra En gramos Sería de Mil Más menos Cero punto No Están De cien Más menos cien Más menos cien Porque está en gramos Más menos cien Gramos Es una bestialidad Es una bestialidad No hay En gramos Punto Un kilogramo Si estoy comprando Jamones Uno normalmente compra 200 gramos De jabón 250 gramos De jabón A veces A veces nada más cien Depende de la masa Que yo quiera medir Será incluso La precisión O los cerros Del instrumento Entonces aquí tenemos Un error De cien gramos ¿Correcto? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ya no se mueven Está en reposo ¿Cuánto mide? Mil Mil Gramos ¿Y si le quiero gustar A tu compañero De atrás? Porque ya no estaba En reposo Pasó De reposo A movimiento Entonces ¿Qué es esto? O de hecho ¿Qué es la masa Cuando se acelera? Fuerza Y esto está pidiendo Fuerza La fuerza con la cual Se mueve De hecho Hay una fuerza Que siempre está presente La fuerza de gravedad Entonces Es una masa De cien kilogramos De cien gramos De mil gramos Perdón De mil gramos Pero tiene una aceleración De 9.8 metros Por segundo cuadrado Entonces Una masa De cien De mil gramos Por 9.8 ¿Cuánto da? Me da Aquí un valor De Esto Así Así Por 9.8 Vamos a dejarlo así Metros Entre segundos Cuatro Cuatro ¿Cuál es el resultado? Si no hay De mil Ochocientos Más 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 Me voy a ahorrar El más 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 Este Gramos Metros No Aquí Tendría que ser Tendría que ser Centímetros Mejor lo voy a hacer En la de arriba Para no tener Problemas De las conversiones A unidades Acá arriba Entonces Decíamos Estar Esta de acá Un kilogramo Un kilogramo Por 9.8 Metros Entre Segundo Cuadrado Va a dar Ahora sí Que 9.8 Kilogramos Seamos Vayamos por partes Kilogramos Por metros Entre Segundo Cuadrado O Vamos a poner Entre paréntesis Newton ¿Qué dice En la izquierda? De la escala En la escala 9.8 Casi 10 Está redondeado A 10 Y es un poquito Menos El kilogramo Después tengo Las dos escalas Si no la muevo Estoy enviando más Si la muevo Tengo Medio Entonces Estoy enviando fuerza Ahora Ya para terminar Está acabando el tiempo Si lo muevo Para arriba Veo que va a aumentar El valor De la masa No de la masa No De la fuerza ¿Qué sucede Si en lugar De moverlo Hacia arriba A ver Alguien aquí Si me la mando Hay que poner esto Sobre la Sobre la rampa Así Voy a Voy a Voy a tratar Voy a tratar de moverlo Y tú Ahí sí Lo voy a mover Lo voy a mover Y tú Si lo desplazo Hacia arriba Está la fuerza Más la fuerza Más la fuerza La meta La meta La verdadera ¿Qué sucede? Voy a tratar de hacerlo de la misma Más o menos igual Voy a cambiar ¿Qué sucede? Estoy haciendo líneas paralelas ¿Sí? Que el valor De esta fn Cambia ¿Bien? La forma de Medir Las fuerzas Es Indicando La magnitud La dirección Y el sentido El sentido Se indica Con la punta Con la cabeza De la flecha Y la fuerza real Que está actuando Sobre el objeto Y que me permite Medir Le llamamos Dinamómetro Ahí ya Porque mide Mí dinas Entonces También puede hacer Un newtonómetro De newton Dinamómetro Es un nombre general ¿Bien? Es el tamaño O la magnitud De esta Flecha Vamos a tratar De ver La vista Clarita Clarita Como lo dice Aquí Vio Veintiún Centímetros Bueno Veinti centímetros Está bien Veinti centímetros Veinti centímetros Esta me dio Veintiséis Veintiséis Tienes Por acá Aquí me diría Treinta Y aquí me diría Veintiséis Son diferentes Entonces Para fuerzas De la misma magnitud Pero con dirección Y sentidos opuestos La fuerza neta Va a ser distinta No es lo mismo Que yo Levante un objeto En forma vertical Contra la fuerza De gravedad A que lo muevan Usando un plano Inclinado Una rampa Eso me permite Elevar objetos Usando Menor Fuerza Y es Lo que dio lugar A la invención De la primera máquina Inventada Por los humanos La primera máquina Simple El plano Inclinado Que además Permitió A Galileo El plano Inclinado Aparentemente Lo inventaron En Esopotamia Parece que lo sumé Inventaron Incluso Variantes Del plano Inclinado Pero el plano Inclinado Fue usado Tres mil años Después Por Galileo Para poder Llegar Finalmente Newton A todo este Desarrollo Y vamos a continuar Con esto El próximo Mientras Tres mil